¿Qué es la tecnología 4.0? Hoy en día en la industria se habla de la tecnología 4.0, la cual Krauss-Maffei divide en tres pilares. El primero son máquinas inteligentes, el segundo es producción inteligente y el tercero es interconectividad. En el primero, que son máquinas inteligentes, todas nuestras máquinas vienen equipadas con tecnología APC, que es un control adaptativo, el cual regula todas las variables inherentes en la inyección, como lo son la temperatura a lo largo del husillo, la temperatura del material, la velocidad de inyección y también la presión de inyección. Con el control de estas tres variables podemos garantizar un peso de inyección homogéneo a pesar de los cambios de material, los cuales presentan variaciones en fluidez a pesar de ser el mismo. En el caso de integración en la producción es lograr que las máquinas se puedan comunicar entre sí con sus periféricos y puedan botar alertas. Es decir, cuando una máquina está programada a hacer ciertos procesos de inyección o ciertos ciclos, está próxima a terminar, envía una alerta a un control o puede hacerlo a un teléfono móvil para avisar que ya casi está por terminar o cuando una máquina está trabajando y su materia prima empieza a reducirse y necesita ser alimentada. De esta manera se ahorran considerablemente todos los costos energéticos, puesto que la máquina va a trabajar, va a producir lo que se le programe. Y en la parte de servicios, las máquinas las tenemos interconectadas con casa matriz, de tal manera que se puede hacer una inspección, un diagnóstico remoto y se puede hacer la intervención remotamente para hacer la corrección del caso. Para nosotros, la contribución que tiene 4.0 en la industria del plástico ataca directamente a los indicadores productivos de nuestros clientes, que son el ahorro de materia prima, la reducción de desperdicios y también los ahorros energéticos.